Hijo de Fermín Espinalara y de Doña Faustina Fruto García. El invitado hoy nació en Sevilla. Esposo de Doña Rosario Pérez Sánchez. Es padre de tres hijos, dos hijas y un varón. Abuelo de cuatro nietos, tres niños y una niña. Nació un 15 de mayo de 1933. Ya nos espera en su domicilio para charlar con él. Vino por motivos laborales a Gran Canaria. Y ha pasado más de la mitad de su vida en nuestra tierra, en nuestra isla y en el municipio de Agüímez. Del cual se siente feliz y orgulloso, al igual que su familia. Vamos a charlar y a conocer a Don Juan Espina Frutos. Don Juan, muy buenos días. Yo nazco en Sevilla, en un barrio muy bonito y que la gente tiene una rápida ubicación. Yo nací en una calle paralela a San Lorenzo donde está el gran poder, el Cristo del gran poder. Que tiene mucha fervor en toda España. Pero vamos, yo de santo no tuve nada. Menos un lapso que estuve en América trabajando en el Perú de cinco años. Entonces yo parté desde el 64 al 70. ¿Cómo era la Sevilla de su infancia? Era una ciudad ya ciudad, ¿no? Era una ciudad ciudad. Era todavía un poco provinciana. Porque no había ni tanto coche, ni tanta gente, ni tanto robo, ni tanto nada. Era una ciudad tranquila. Donde la basura se recogía en un carro con mula. Y era una ciudad muy tranquila. Yo la recuerdo con verdad. Yo salía de mi casa y me iba a San Lorenzo a jugar con los niños sin más problemas. Ni mi madre decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No, no. Ella sabía dónde estaba yo y no pasaba nunca nada. Se nacía en las casas. Se nacía en las casas. Las casas, el dormitorio se preparaba y la gente tenía a sus hijos en su casa. ¿Usted nació de allí? Y allí. Ahí iba la matrona, el médico hacía falta. Y yo nací en el piso donde nací. Ahí donde me crié después. Mi padre procedía de un pueblo de Córdoba, que era el origen de mi apellido. Mi abuelo se llama Vicente Espina Franco. Y era una persona que era muy conocida porque era económicamente también muy fuerte. Después yo no llego a nada. Pero los principios eran buenos. Al cual yo, como no tenía más familia, me criaron como un hijo. Era Juan de la Latra. Usted es hijo único, ¿no? Hijo único. ¿Y su madre era de Córdoba o de Sevilla? No, era de un pueblo de la provincia de Sevilla. Se llamaba Ronquillo. Y es un pueblo serrano, es de la sierra. Y allí estaban mi abuelo y mis tías y eso y mi madre. Pues mira, mi madre era nada. O sea, tenía su casa y mi padre pues tuvo unos tazis y unas cosas. Las cosas también era un hombre con una actividad mental muy fuerte y le gustaba mucho el flamenco y esas cosas. Y no era compatible con los tazis. Entonces quiero decir que los tazis se fueron a pique. Y mi padre se buscó un trabajo con mi padrino. Y actuaba como administrador de él porque era un hombre muy rico, muy fuerte. O sea, ¿tuvo tazis su padre primero? Mi padre tuvo, sí, dos tazis. Y todo el día se dedicaba al flamenco y al toreo y esas cosas. Sí, hay un poco de sangre inquieta. Por eso me fui al Perú seguramente. O sea, las carreras de tazis las hacía poco, ¿no? Hacía más corridas de toros y cosas así. Sí, sí, sí. Éramos aficionados. Se iba a las fincas de ganadería y toreaba por las noches. Una cosa muy bonita que es la humildad y el sentido del deber y de la honradez. Y como madre, además de eso... Oh, amorosísima. Peligrosa cuando cogía la alpargata. Y yo corría por el piso poniéndole butacas y sillas y cosas por medio. Pero cuando me pescaba, aquello tenía... Alcanzaba. O sea, oh, alcanzaba y bien. Bueno, pero que fue una buena madre. Sí, una madre amorosísima y mi padre igual. ¿Era ama de casa? Era ama de casa. ¿Y como cocinera? Oh. Entonces era una época que yo lo cuento muchas veces cuando se habla ahora en la televisión del despifarro de la comida y de todas esas cosas. Mi madre, por poner un ejemplo, ponía un guiso de lentejas. Riquísima. Porque guisaba estupendamente. Al día siguiente se ponían lentejas otra vez. Al tercer día se ponían lentejas con arroz. Y después se ponía arroz con una poquita de lentejas. Pero aquello se acababa. ¿El caldero se acababa? Se acababa. Y no protestes. ¿Qué es lo que había? Yo llegaba del colegio desesperado. Y me ponían piedra e iban para adelante también. Entonces todo eso forma parte de una formación. Claro. Esa formación con la cual fue creciendo, con esos valores, con esas ideas, con esa educación. Con lo que transmitían su madre y su padre en la parte que le tocaba. Y mi padrino en cuanto al cariño tan tremendo que me crió también como un hijo. ¿A qué colegio fue usted? Yo fui al colegio de los maristas. No había reclamaciones ni de nada. Ni de padres ni judiciales. Yo recuerdo una vez que a mí me dio un galletazo. Uno que se llamaba el hermano Gonzalo. Que era altísimo con unas manos así de grandes. Y estaba enredando y me dijo, señor Espina. Porque allí todos los niños eran señor. Señor Espina. Cuidado. Y lo veo venir por el pasillo y digo, estirar. Póngase de pie. Me pongo de pie y me hace zaz. Y me largó el bofetón del siglo. Y yo llegué a mi casa haciendo el número. Llegué llorriqueando. Dije, ¿qué te pasa? Digo, el hermano Gonzalo me ha dado un bofetón. Y me mira mi madre y dice, ¿dónde te la has dado? Digo, aquí. Y hace zaz. Y me vi a otro en el otro lado. Dice, cuando te la has dado es que tendría razón. Fíjate la diferencia de educación que había de entonces. Era obligatorio la misa. ¿Con quién iba? ¿Con sus padres? No, no, no. Todo el colegio. Todo el colegio tenía su capellán. Y el capellán, la iglesia del colegio, decía misa y estaba todo el colegio. ¿A usted le gustaba ir al colegio? Hombre, pues mira, yo fundamentalmente, desde muy pequeño, a mí me llamó mucho la atención los libros de historia. Yo en matemáticas, yo en matemáticas podía sacar fácilmente un cero y en historia un 10. Me marcaron, yo creo que todos, porque todos tenían su parte, tanto didáctica de enseñanza como de formación. Era muy equilibrado. Era muy equilibrado, gente muy equilibrada. Y nos llevaba a unos campos que había en Sevilla, donde eran campos de fútbol, pero muy vastos, eran públicos. Y entonces allí nos llevaban a jugar, clase contra clase, siempre de la misma edad. Yo también compré mis botas y también jugué algo. No era yo muy deportista con el fútbol. Fui mediano, en notas medianas, mediano, es decir, ni sobresalía ni me hundía del todo. Palabío, yo estudiaba palabío. ¿Y en casa en qué se entretenía? Leyendo, siempre leyendo. Yo tenía, cuando me daban algunas monedas, mi madre o mi padre o mi padrino, tome, me daba algo, ¿no? Entonces había en Sevilla, al lado de la calle Sierpe, había una tienda de un judío, Isaac se llamaba, que se dedicaba nada más que a libros viejos. Entonces yo mis monedas las convertí en libros. Leía el libro y con un poco de más dinero le vendía el libro que él me había vendido y con el dinero restante sacaba otro. ¿Las vacaciones dónde las pasaba? En el campo, una finca fabulosa que tenía mi padrino en Los Palacios, a 30 kilómetros de Sevilla. Tenía unas viñas enormes, bodegas, olivares. En aquella época se pasó tanto que ocurrió un hecho curiosísimo. Un avión sale de Sevilla para Burgos, militar. Y hay problemas de aterrizaje porque el campo estaba mal, de tiempo, por el tiempo. Y entonces el segundo le dice al capitán, el capitán aterriza usted donde pueda. Dice, ¿cómo voy a aterrizar donde pueda? Voy a buscar un aeropuerto bien por aquí. El primero que encuentre. Pero a mí qué pasa. Dice, que nos podemos estrellar. ¿Por qué? Dice, porque los tanques de reserva van llenos de aceite de oliva. Y había que aterrizar donde pudiera. Figúrate la que le liaron a los medios. Entonces, en verano se iba a Los Palacios. A Los Palacios. Y ahí se pasaba el verano. El verano. Con mucho calor, ¿no? Bueno, yo no tenía calor porque tenía una escopetilla de fuego de 12 milímetros que eran como un dedo en los cartuchos. Y todo el día andaba detrás de los pájaros por los campos y eso. Y yo no tenía calor. Después había una alberca que servía para riego y para todo. Y la alberca te bañaba. Y yo era feliz. Hombres que me obligaban a estudiar como todos los niños. Me obligaban a estudiar. Y, bueno, nada porque yo no intervenía. Mi educación era correcta, todo era correcto. No intervenían mucho en eso. En la formación mía, en la casa, sí. Eso sí, intervenía sobre todo mi madre. Modales de buena costumbre. Y mi padrino mucho más severo porque era un hombre muy preparado. Más severo. Y, Juanito, ¿para ir a comprar? ¿Habían tiendas como aquí de aceite de milagre o cómo eran las tiendas? En la esquina había una de toda la vida. ¿Y cómo le llamaba? ¿Ultramarino? Eran ultramarinos. En Sevilla también eran ultramarinos. Y después ya cuando se perdieron las cartillas racionales, el tabaco tenía cartillas también. Los fumadores no compraban el estanco o lo que querían. Tenían su cantidad. Mi padre empezó a ser feliz porque cuando yo iba a cumplir 18 años, me iba a dar una cartilla y yo no fumaba. Pero resulta que desaparecieron las cartillas. Mi padre se hundió de tristeza porque iba a tener una cartilla más. Había costumbre, pero mi madre nunca. Mi madre lo que necesitaba, si bien era muy administradora, y siempre tenía lo suficiente para comprar lo que quería. No tenía después tampoco por fuera nada. Alguna vez me llevaba al cine o algo, pero por fuera no había más. ¿Radio? No, no, radio. Televisión no había. Había radio y había una emisora de Sevilla, Radio Sevilla, que era muy buena emisora y tenía un programa muy variado de todo. De teatro, de todo, hablaba. ¿Cómo eran las navidades en su casa y en Sevilla? Bueno, pues las navidades siempre eran... Yo creo que todos los españoles la hemos pasado siempre así. En familia. Nos íbamos normalmente al campo también, las navidades, y se celebraban en el campo, había un comedor con una buena chimenea y había... ¿Y los Reyes Magos? Los Reyes Magos, en Sevilla generalmente, para ver la cabalgata, que en Sevilla era muy famosa. Allí me enseñó mi padre, dice, cuando tú vayas, si hay mucha bulla, llévate un paraguas. Fíjate mi padre. Y yo después lo hice con mis hijos, mis hijos pequeños. Llevaba un paraguas, no llovía, pero cuando tiraban caramelo, abría el paraguas al revés. Entonces los caramelos caían solos. Todos los chiquillos andaban por el suelo. ¿Te recuerda algún regalo que le trajeran los Reyes Magos de niños? Sí, hombre, de niños, hombre, alguno que me recuerde. Había un mecano que se llamaba, era una caja con muchísimas piezas de tornillo, tuerca, de elementos para hacer un puente si tú querías, cosas de esas, o figuras. Eso me grabó. Y un juego se llamaba Mandarín, que era un juego de fichas y era también muy distraído. Cuando yo nací, me hicieron en el bautizo hermano del gran poder. Y salí muchísimos años, siempre que estuve en Sevilla. Y desde aquí, como ya no pensaba ir más, mandé a la hermandad todo mi equipo de nazareno, que era muy caro, lo mandé como regalo para que se lo dieran a un hermano que le hiciera falta. Se vive tanto que hay anécdotas que mucha gente no conoce. Allí está la Macarena y el gran poder. Son, digamos, las dos hermandades fuertes de Sevilla. La Macarena sale de muy lejos, el gran poder más cerca. El gran poder tiene prohibido hablar a los hermanos. Es decir, es una hermandad muy seria. Tú no puedes... Tanto así, que una vez en la iglesia me llegó un hermano y me dice, un diputado de fila. Y me dice, hermano, ¿usted se puede quitar las gafas? Digo, no. Porque sin lugar de entrar a la catedra, entro en la estación de tren, pues me busca por allí. Y dice, ah, bueno, bueno, déjensela. Porque te pudieran identificar. O sea, el nazareno debe ser... Pues, fíjate hasta que estaremos llegando a la devoción. Te estoy hablando de 1900 y algo. Que las dos hermandades, una llevaba música, los armados de la Macarena eran romanos, con trompetas y con tambores, y armaban una bulla y además iban vestidos de romanos, con su escudo, su lanza y toda su historia. Y las dos hermandades llegaban a donde empezaba la carrera oficial. Las cruz de guía eran lo primero que llevaba cada hermandad, identificándolas. Y coincidían la eso. Entonces se aliaban con los sirios, se aliaban unos contra otros las dos hermandades. Primero va una delegación del gran poder a la Macarena y le dice que le autorice a pasar primero. Y la Macarena le manda una centuria de romanos y en la puerta cerrada del gran poder le tocan unas marchas preciosas, dándole la autorización de que pase primero. ¿Sigue eso desde entonces? Pues la verdad no mucho. No mucho. Entonces todos los chiquillos teníamos pajaritos en la cabeza porque las carreras empezaban todas en aquella época. Carreras nuevas. Y yo me quería ser perito agrícola, pero después me dijeron, un perito agrícola amigo de mi padre, mira Juan, no te hagas ilusiones con que esta carrera es la panacea. Total, que me convenció. Empecé a, me torcí un poco y me dediqué a jugar mucho a Arbillá y al futbolín, que entonces el futbolín estaba de moda. ¿Y qué pasó? Pues que la cabeza a pajaritos, pues, se me pasó un año. Entonces digo, algo y qué hacer. Entonces me hice practicante y terminé la carrera de practicante en el año 52. Estuvo cerca de cuatro años en quirófano. Y allí me pasó de todo. Porque cuando hacía esa suplencia, uno de ellos me largó también un convento de clausura. ¿Y qué pasaba el convento de clausura? Que estaba en mi barrio, además. Que cuando las monjas tenían hambre, tocaban una campana de la iglesia que todo el barrio sabía que no tenían nada que comer. Pues le resulta que la pobre mujer, con las 25 mil pesetas, no tenía más que parar de desayuno y corto. Conclusión. Pues tocaban la campana. Pues ya me tocó a mí. Y entonces me dice, mira Juan, las monjas no te van a pagar. Eso sí, vas a salir con los borcillos llenos de Dios, Dios se lo pague. Dios se lo pague, Dios se lo pague. Y así los borcillos llenos de Dios. Yo llegaba y tocaba una campana. Y entonces en el torno, un chisme que da vuelta, donde tú no le ves la cara a la otra persona ni a ella a ti. Que sirve para dar cosas o recibirlas. Ave María purísima, siempre acabo con su vida. Mire madre, soy el practicante. Ah, un momento, lo está esperando. Y cuando abrían la puerta que chillaba mucho, aparecía una monja con un velo. Y otra con un velo y una campana. Y decía, acompáñenme, por favor. Y el de la campana, iba tocando la campana por los corredores, porque era que había un hombre. Y avisaba con campana que no fueran a salir a verme, vamos. No fuera yo a conquistar una. Y era muy curioso porque llegué a donde estaba la enferma, que era una viejecita. Estaba en una cama y tenía el velo puesto, por supuesto. Y era una inyección en venas. Entonces le empiezo a poner la inyección y yo la vi muy fatigada. Y a la superior le digo, madre, ¿podría autorizar que le quiten el velo a esta mujer, que esta mujer no tiene la respiración correcta? Yo, sí, sí, sí. Le deconía que era una viejecita. Y fíjate tú qué cosas, ¿no? Después también era muy bonito porque tenían una iglesia y ellas cantaban el coro. Tenía que hacer coro porque no podías tú verlas tampoco, pero había unas rejas y unas cosas. Y después íbamos a la habitación de la enferma, donde había unas dos monjas jóvenes más, y por si la vieja necesitaba algo, y salía con los borcillos llenos de Dios te lo pague. ¿Y la de ingeniero? En Huelva. ¿Se fue a Huelva? A Huelva. No me fui. Iba y venía. Ah, ¿en el mismo día? Sí, bueno, en el mismo día, a la semana. Ah, o sea, se quedaba en Huelva y volvía los fines de semana a Sevilla con sus padres. Sí, sí. ¿Usted hizo la mili? Sí, sí. Yo la hice de voluntario en aviación. Y también tuve mucha suerte porque, al ser practicante, me mandaron al hospital de aviación que estaba en el centro de Sevilla. Y una vez allí, después de estar dos o tres meses, me nombraron practicante de plaza. Eso quería decir que yo no tenía que ir al cuartel ni a ningún sitio. Mi primer trabajo fue muy curioso porque, bueno, de practicante tuve cosas esporádicas, casi todas de caridad. O sea, no ejercí nunca cobrando, sino de caridad. Y después, cuando ya terminé en Minas, pues entonces me metí en una constructora, que se llamaba Construcciones Tábora, en Sevilla. Y esta constructora estaba vinculada a una compañía minera, Minera de Landébolo. Yo de verdad empecé a aprender lo que eran las obras. Sobre todo porque contratamos a un encargado de obras de dragado y construcciones, que lo cogimos, y era el tío más cieso del mundo. Entonces, él se dio cuenta que yo no estaba muy preparado, o lo olió. Y recuerdo una anécdota curiosísima, que un día llegó a la obra y me dice, vamos a ver don Juan, aquí tenemos en la fachada el cruce de tres vigas maestras y dos auxiliares. ¿Cuál monta cuál? Y me sacó el plano, que yo le había dado a mi mano. Y yo digo a mí, vaya tela el pestiño, me está alargando. Este tío se quiere quedar conmigo y me quiere trastear. Y lo miro en un serio y le digo, parece mentira que usted me haga a mí esa pregunta. Que usted, un encargado de obras, me diga a mí que qué viga él es. Pero, por Dios, si esto es elemental. ¿Quiere usted que se lo diga? No, 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 no. El tío huyó, dijo, este me va a echar los perros. Y lo que yo no tenía era ni idea de lo que me estaba preguntando. A mí me mandaba los mandados, pero vamos, después la casa yo no tuve nunca que hacer nada. No, no aprendí, no. El latín, que tenía que estudiar latín. El griego, que también me daba porrazo en la cabeza. Y las demás, todas más o menos. ¿Usted hizo la primera comunión? Sí, sí, claro. ¿En Sevilla? En Sevilla. En esa misma iglesia de San Lorenzo, compañeros míos de curso, había dos hermanos. Antonio y Manolo González de la Cueva. Y cuando me fui a casar, dice mi mujer, bueno Juan, tú comulgarás, ¿verdad? Digo, pues sí, claro, que le iba a decir. Yo no comulgaba de que hice la primera comunión. Digo, don Antonio, ¿qué? Dice González de la Cueva. Me cago lo de ponía. Este es mi curro. Me voy para el confesionario. ¿En qué confesionario está? En aquel. Aquello estaba oscuro. Y llego muy despacio, muy despacio, muy despacio. Me asoma el confesionario y digo, a este cura me lo voy a cargar ahora mismo. Y da un sarto el cura y sale del confesionario con los ojos espantados. Y digo, Antonio, que soy Juan Espina. Ay, ay, ¿cómo me has dejado? ¿Cómo me has dejado? Pero, ¿por qué hace estas cosas? Digo, porque hace muchísimos años que no te veía y te da la sorpresa. Y dice, me las he dado, me las he dado. Y mira, vamos a hacer, ¿a qué viene? Digo, mira, me voy a casar y tal. Dice, mira, vámonos a la sacristía. Que allí tiene menos impresión y eso. Se pone la cosa esa. Y me dice, ¿desde cuándo no te confiesa? Digo, por ahora unos 20 años. Y dice, bueno, ¿y de pecados tú? Digo, Antonio, te lo voy a poner clarísimo. De todo y por su orden. Dice, pero Juan, por Dios, de todo y por su orden. Digo, de todo, de todo y por su orden. Y te arrepientes, digo, de algunos sí y otros no. ¿Qué te voy a quedar, Antonio? La verdad, leche. Dice, oh, qué difícil absorberte a ti. Digo, pues no tiene más solución. Porque es lo que hay. Digo, bueno, pues yo te absorbo y tal, pero procura mejorar. Digo, eso seguro. Me voy a casar, figúrate. El, claro, antes había que hacer también igual que hoy, ¿no? Pero no sé si antes eran muchos más días, los cursos prematrimoniales y todas esas cosas. No, entonces no existía nada de eso. ¿Nada? El curso me lo dio mismo antes de casarme. Me dio, cuidadito, cuidadito. Ángel, Ángel de la Guarda, dulce compañía, no sé cuánto, no sé qué. Y cuando me bañaba y cuando me iba a dormir, de pequeño. Ha puesto algún dinero y el resto era crédito. El barco tenía autonomía, era un barco fabuloso. Tenía autonomía para ir desde España a América. Combustible y de todo para eso. Pero, ¿qué pasó? Pues que el barco iba a pescar a Infini, a África. Sobre todo intentando, que había mucho entonces, marisco. Y el barco llegaba a Huelva. La marea ha sido malísima. La marea ha sido malísima. El barco era congelador. Y el barco Pacolmo tuvo una avería en África. Tuvo que venir aquí a Canarias, reparar en Canarias, en fin. Unos gastos monumentales. Y yo me lié la manta a la cabeza y digo, esto se ha acabado. España entró en una crisis de monedas, donde el dólar que se cambiaba a, digamos, a 30 pesetas, pues se puso en 70. En fin, un desastre. España estaba en una de las crisis fuertes que había. Y no había forma de vender barco. Digo, el barco va a ser mi ruina y yo me anticipo. ¿Dónde puedo vender barco? Pues lo voy a vender en Sudamérica. Entonces cogí y me fui a, cogí el Cabo de Horno, que era un transatlántico. Monté mi coche. Es muy largo todo eso, pero lo voy a ver bien. Y me fui y yo conocí mucho a Pepe Domés de la Riva, uno de los dueños de la casa Domés. Y me dio una carta para el gerente suyo, que era un Ibarra en Buenos Aires. Venta y bien. Ahora, ¿tiene usted que cobrar en pesos argentinos? Ni uno. Dólares. Me dice, no, dólares no, porque no tenemos. No sé vender barco. Entonces pasé a Chile a vender barco. También hice contacto con la gente de Domés y también me ayudaron. ¿Qué pasó en Chile? Que no servía. El barco ese no servía. Razón. Porque lo mismo que el barco estaba hecho para playas largas, donde había unas profundidades para el marisco. Chile, los Andes, es como Canarias. A 200 metros estás a mil. No hay red que llegue allí, no sirve. Porque era rastrero. Entonces tampoco pude venderlo. ¿Y al final? Al final, que estando en la playa de Punta Hombría, en Huelva, estábamos al lado de un sitio donde yo comía en Huelva. Los hermanos no sé cuántos. Y uno de ellos estaba allí. Y empezamos a charlar y me dice, digo, yo he comido muy buen pescado en su restaurante. Dice, sí, nosotros teníamos muchos contactos con los barcos y eso. Digo, yo tuve un barco de pesca de altura, el fulanito. Y dice, hombre, ¿usted era uno de los del fulanito? No me acuerdo ni cómo se llamaba el barco allá. Y dice, sí, digo, sí. Dice, pues, ¿usted sabe por qué fue la ruina? Digo, no. Porque pescaban y vendían en alta mar a otros barcos de los que pescaban. Lo consigo vender. Sí, al final se vendió. Bueno, le he preguntado, ¿usted ha tenido alguna manía? ¿Tiene manía? ¿Ha tenido alguna manía en la vida? ¿Es maniático? Hombre, maniático, yo no lo sé. Yo creo que no. Yo lo que he tenido siempre es la lectura. ¿Y le ha gustado ser coleccionista de algo? ¿Ha coleccionado? Sarandaja. Alaja sí. Pero no para mí. Yo nunca había usado Alaja. Pero tenía un amigo joyero también del colegio. Y me decía, Juan, mira lo que ha entrado el collar este y tal y cual. Y yo le decía, Rafael, yo te lo compro. Pero yo te lo pago a plazo. Como que te dé la gana. Y sortijas buenas y cosas muy buenas que yo sabe cómo se las daba Charo. No se las daba con una fiesta ni nada. Yo cogí el salero, quitaba la sal y metía el anillo allí y lo tapaba. Y cuando la otra iba escarbando sacaba, pum, sacaba un anillo fabuloso. ¿En el Perú? En el Perú. ¿Con la empresa de Sevilla? No. Con una multinacional que se llamaba Atlas Coppo. Donde yo entré de vendedor de carambolas. Porque el dinero se me acabó en Lima. Entonces hablé con el gerente de minería y me dice, bueno, tú, tú conoces el material nuestro. Digo, de sobra. Dice, pues mira, tú vienes por el periódico. Digo, no, dice que nosotros hemos puesto un anuncio con las características tuyas. Digo, no, pues no, aquí estoy. Dice, mira, han venido varios. Pero a mí no me... Vamos a hablar con el presidente de la compañía. Vamos a hablar con el presidente de la compañía, un sueco. Y me dice, mire, me ha dicho el señor Mike Carrizales, que se llamaba el gerente de minería, que usted es el candidato que él elige. Digo, bueno, no sé, vale. Y me dice, una pregunta muy importante para mí. Usted sabe que la minería peruana está en manos de americanos. ¿Usted cómo está de inglés? Digo, pues mire usted, entre el inglés que yo sé y el español que sepa el americano, nos entendemos. Y se echa a reír. Dice, Mike, vale. Este hombre me gusta a mí, dice. Entonces estuvo cinco años en Perú. Sí. Y ya pasé a ser gerente de un... ¿Ahí estaba soltero o casado? No, soltero. Me vine fugado. Tuve un problemón allí con una que... ¿Una peruana? Una peruana que estaba casada y que el marido era poderosísimo. Y me puso un detective. Y puse tierra por medio porque me va a pegar un tiro o algo. Yo no tengo necesidad ninguna. Que casi se queda en Perú, entonces. No, yo bailaba allí bien. ¿Eh? Sí, sí. En los años que estuvo bailó bien. Sí. ¿No se puede quejar? No, nada, en absoluto. El primer día de trabajo pedí un antecibo. ¿Cuál fue su primer sueldo? ¿Recuerda? 20.000 soles. ¿20.000? Soles peruanos. Ah, en Perú. 20.000. Y la media allí, lo normal que cobraban allí, ¿cuál que era? Hombre, pues la gente cobraba 10, 12. O sea, usted era... No, pero eso fue cuando entré. Porque después, a los 6, 8 meses, el delegado que había en Arequipa, en el sur, una ciudad muy importante y muy rodeada de minas, en el Perú, era un alemán. El alemán se daba la vida del siglo, no hacía absolutamente nada. Entonces me dijeron, Juan, hemos estado pensando en el comité que tú vas ahí de delegado a Arequipa, alquila vivienda, en fin, organiza aquello y organízalo. Pues Caquer no tenía nada. Yo lo organicé, alquilé un local, contraté mecánico, di servicio a la gente que quería tener de nuestra maquinaria y eso me sirvió a mí, pues, como trampolín. Después me llamaron y me dijeron, Juan, hay un curso en Suecia y queremos que tú vayas. Tú te defiendes como puedas en el inglés que tienes, figúrate. Y hice el curso y ya en el curso me mandaron un telegrama que me nombraban gerente del departamento de industria. Y ya cuando volví a Perú, fui gerente del departamento de industria. Organicé a Arequipa y organicé el departamento. Pero ahí no cobraría 20, cobraría... No, no, ahí estaba bien disparado. Por eso entonces... Yo mandaba continuamente, todos los meses, dinero a España a través del Banco Santander para tener aquí un remanente con el que me compré un piso cuando llegué. Por lo tanto, ¿por eso estabas solicitado por las peruanas o cómo...? Había buenas cosas. Había muchas cosas. Bueno, había un día coincidieron dos. Estaba yo con una en mi casa. Y se presentó otra. Y todos comimos allí en Petit Comité. Yo tenía un criado. Y dice una, Juan, le gusta dormir la siesta. Fíjate. Y digo yo, claro que sí. Yo me quito de aquí. Y yo esto, aquí puedo, esto termina como Rosario Alaurado allí, fíjate. Y decía una a otra. Voy a darle una vuelta a Juan, decía la otra también, porque este se destapa mucho. Como un bebé. Fíjate, yo oyendo todo. Yo voy durmiendo. Qué leche. Hasta que se despejó el campo y pude salir de casa. Yo le voy a hacer una propuesta. Sueldo. 500.000 pesetas. Me dejó de piedra. Entonces era, hace 33 años, 500.000 pesetas eran buen dinero. Dice, y usted organiza aquello como usted quiera. Y empecé a ver cosas que podían hacerse. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo otro. Le pregunté a Enrique del Gabriel, Enrique, que yo voy a tirar por derecho y tira por derecho y haz lo que tengas que hacer. Y le di un tumbo a la fábrica. Tanto en producción, como en calidad, como en todo. ¿Y cuantos años estuvo? 17, hasta que me jubilé. 17 años de jefe. De jefe, de director. De director. Hasta que me jubilé. Y lo que viene en Las Palmas, en la capital, en alguna zona de Las Palmas, en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. Y mi familia estaba toda allí. Mi padre todavía vivía. Y en esos seis meses o cosas así, murió mi padre. Y ya Charo terminó con los colegios de los niños y con todo. Pan, y se vinieron todos para acá. Ya después de eso, de allí de alquilado, compré este piso y lo obré. Cuando se vino con la familia, sus hijos eran pequeños. Hombre, pues fíjate, Beatriz tenía 11 años. La mentalidad. La mentalidad, pues están acostumbrados a estar en los colegios allí. A Beatriz le llevaban al colegio en Godas Edionda. Y me decía, papá, qué joda de Edionda. Esos son tonterías de chiquillos. Menos Elena, la mayor, que estaba haciendo un curso en Sevilla. Y esa se quedó sola en Sevilla. Que después al año se vino ya también para acá. Bueno, pero que se adaptaron perfectamente a la vida de Canarias. Exactamente, Álvaro cogió, se metió con las piraguas en verano, era un verano, se metió con las piraguas. La piraguas fue subcampeón de Canarias de piraguas. Tenía una habilidad tremenda. Porque la piraguas hacía así, se ponía así, sacaba los pies, se me tiraba al agua, agarraba la otra vez, se subía a pulso y se ponía sentado. No entraba ni una gota. Al echarle, por una tolva que tienen atrás así, en cinco minutos, tantos metros de arena, tantos de cemento, tantos de agua, tanto en el que hay, el revortido, salía una turba de polvo horrorosa. Y existía ese problema. Entonces me puse a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Mandé a hacer un aparato e hice un filtro y funcionó regular. Modifiqué el aparato y lo patenté. ¿Filtro GESPE no era? Filtro GESPE. ¿Cómo y dónde conoce usted a doña Rosario Pérez Sánchez? Pues mira, una prima mía, le hablaba a ella de que tenía un primo que acababa de llegar de América y que estaba soltero, que era un tío fenomenal, que era guapetón, fíjate, que era tal y que era cual. Y ella pues, nos citamos, era un día que llovía muchísimo, yo la vi venir con su paraguas, todos los pies mojados y eso, la montamos en el coche y nos fuimos a un sitio a tomar algo y empezamos ya, pom, 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 pom. Y ella nació en una zona muy cerca de San Lorenzo, estábamos predestinados. ¿Una zona cerca de San Lorenzo, un pueblo, un barrio? No, no, un barrio, una plaza cerca de la plaza de San Lorenzo. ¿Y cómo se llamaba esa zona? Santa Clara. ¿Un año solo estuvieron de novio? No, después tiene su propina, ¿sabes? Porque llevamos 51 de casado. Sí, sí, pero que solo estuvieron un año. Sí, sí. ¿Y en ese año los paseos y lo que era? Por allí, por la zona. No, por la zona no, a donde teníamos, yo tenía un amigo que era como hermano, desde el colegio, Pepe Pisma, y también casado con hijos, y entonces pues íbamos a su casa, para acá, para allá, nos movíamos. Yo le presenté amigos, en fin. ¿Tuvo que ir a pedir la mano? Pues sí. Sí. Sí, sí. Le regalé una pulsera preciosa. ¿Y cuando fue a hablar con los padres de ella, cómo fue? Emocionante. Ellos me dijeron a todos que sí. ¿Ya lo conocían a usted? Sí. No, porque ella le echa el lava, no le va a decir. A ver, ¿cuánto se lleva a ustedes? Trece. Trece años. Bien, entonces están un año de novio y ya, ¿dónde se casan? En Tablada, en la base de Tablada, que hay una iglesia, nos casamos allí. ¿Y se van de luna de miel o no? Sí. No, nos fuimos un mes de viaje de novio, nos fuimos primero a Santander, donde yo tenía un tío, porque la cornisa cantábrica es preciosa para viaje de novio, es preciosa. Entonces, conocimos, como yo tenía el coche mío, pues conocimos muchos sitios, los picos de Europa, conocimos lo de Cobadonga. ¿Lo celebró? ¿Hizo celebración de bodas? Sí. En la finca de este Pepe Pisman, que está a 22 kilómetros, una finca preciosa, se alquilaron sillas y mesas, hice unos gitanos para cantar y eso. ¿Lo pasó bien? No, no fuimos a casa de mis padres, no, a casa de Pepe Pisman. Muy poco tiempo, porque había comprado un piso y ya no fuimos al piso nuestro. Bueno, 51 años de casado, me dices. Sí. Yo llevo a la cruz todo el tiempo, ¿sabes? Bien. ¿Qué ha de estos 51 años? Porque ella dice que ella lleva el carvario. Una persona muy sensata, cierra la puerta, una persona muy sensata, una persona muy sensata, una persona muy cariñosa, conmigo todo lo que así ha hecho es aguantarme mucho, que no es poca cosa tampoco, a criar a mis hijos, porque yo siempre he estado, mi trabajo siempre estaba en minas y canteras y eso nunca está en la capital. Eso me tenía yo que ir el lunes de viaje y volví al viernes. O visitaba dos minas o una cantera, en fin. Y ella pues llevaba la casa y los niños. Hombres y mujeres, cada uno ya en su vida profesional y familiar. Visto la evolución y lo que han sido para ustedes, ¿qué puede decirnos de sus hijos? Bueno, hombre, mis hijos han tenido una crianza como la que me dieron a mí, le dieron a ella, muy sensata. Lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede hacer. Entonces los tres son ejemplos para sus hijos. Un padre feliz entonces y orgulloso de lo que tiene. Totalmente. ¿Y de los nietos qué me dice? Bueno, que son ejemplos para mí. Yo puedo decir que son niños muy sensatos también, buenos estudiantes. Todos los jueves, incluso más. Aquí hay dos camas, que eran las de mis hijas, que tanto los hijos de Beatriz como los otros se quedan aquí, aunque tienen casa. ¿Alguna vez su esposa lo tuvo que llamar y decirle algo de que estaba un señor, algo de Cristo? Y usted le respondió algo de cosa. Hay un cerrajero que es muy bueno, una bellísima persona que se llama Cristo. Y yo estaba en un jaleo de no sé qué y me llama y me dice, Juan, que ha llegado Cristo. Digo, pues ven, alabado sea Dios. Dice, es que Cristo ha llegado, ha venido Cristo. Digo, pues hija, alabado sea Dios, que le contesto a esta. Yo no caía en aquel ni menos. Bueno, Juan, ya jubilado, ¿en qué emplea el tiempo? Lo empleé en los filtros. Te puedo enseñar incluso filtros. ¿Y ahora qué haces? Construí el más grande de Canarias. Y aparte de eso, cuando empecé con los filtros a mandarlo a península, a Bilbao, a Barcelona, a todo esto, fui a una naviera y dije, yo necesito mandar una maquinaria que hace falta una jaula. Y me dijeron, bueno, pues nada, vale tanto, en fin, ya me dieron. Y me dice, oye, usted, esa maquinaria será que usted la trae y ahora la manda para allá. No, Dios, no. Eso se fabrica aquí. Y me dijeron los de armas, no, los del otro, el boluda. Me dice, mire usted, es la primera vez que se exporta algo mecánico hecho en Canarias. Porque mi mujer me manda por los mandados y vivo en un segundo. Y entonces, cuando llego, me dice, se están olvidando los ajos. Tengo que yo trabaja por los ajos. Y esa actividad me tiene ágil. Me tiene ágil de cuerpo y de mente, porque está muy bien para 90 años casi. Y aquí tengo el Juan Sebastián Ercano en grande y el chico. Quería que cuando termine paséis un momento a verlo. ¿Y qué más? Lectura, lee el periódico, ve los disparates políticos y no comentarlo, porque los disparates políticos son ya imposibles. ¿Sale con su esposa también a dar algún paseo? Sí, sí, sí. Poco, porque ahora mismo ella está un poco delicada. Que, por cierto... ¿Suele ir también a la iglesia? Sí, sí, eso siempre. Don Juan, hubo una etapa de su vida donde también estuvo en la política municipal. Sí, fui concejal, afortunadamente. Eso me enseñó a tener paciencia. Porque en la política te encuentras con todo. Mira, yo me encontré en política, y comento esto como puedo comentar otras cosas. En una ocasión, había que votar, no me acuerdo ni qué cosa, pero me dice uno de la cuerda nuestra, me dice, Juan, dice Las Palmas que a esto digamos que no. Y digo, ¿y esto cómo lo vamos a decir que no? Si esto es un tema bueno. No, pues dice Las Palmas que no. Llega la hora de votar, y digo, sí. Y la cuerda votó que sí, porque yo había dicho que sí. Y entonces Sarta Morales dice, es la primera vez que una persona de la oposición apoya una cosa del ayuntamiento. Digo, mire este señor Morales, a mí me ha votado el pueblo, y yo me debo a él. Si hay algo bueno para el pueblo, eso lo voy a votar siempre. Así como otras cosas, he dicho que no. Pero esta es que sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Cuatro años. Cuatro años. Con el Partido Popular fue, ¿no? Con el Partido Popular. Que después me di de bajar. A mí eso de Las Palmas o de Madrid, eso no me sirve. Mira, a mí lo que más me ha gustado, desde que llegamos aquí, y además a mi mujer y mis hijos, es que el canario es muy parecido al andalujo. Tanto en habla, como en pensamiento, como persona, como todo. Y entonces, la adaptación no existió. Si yo hubiera venido del País Vasco sería distinto, pero a mí no me costó nada. El mejor regalo que ha hecho usted, Me deja para ti difuso. Hombre, si es por precio, a mi mujer. ¿El mejor que ha recibido? Mi boda. ¿Un libro? Uh, un libro de Modesto La Fuente, que se escribió en el año 1888 y tengo aquí. ¿Una película que recomendaría? Me deja, como hay tantas, buenas, lloviendo bajo la lluvia. ¿El momento más emocionante de su vida? Hombre, ha habido dos. Ha habido varios. Pero el más emocionante pudiera ser... Te voy a decir, mi boda y la inauguración del muelle del cargadero de mineral de Sevilla. ¿Algún programa de radio o televisión que recomiende? ¿Programa? Hombre, a mí la televisión canaria, la 7, me gusta mucho. Y también la 3. ¿Y alguno que aconseje no ver? ¿No ver? La 6. ¿No verla? ¿Tiene ídolos o no? No. ¿Un político? Hombre, ahora mismo me está gustando mucho. Ahora, ¿eh? Feijó. Pero eso no quiere decir que siga manteniéndolo antes de hoy. Yo no hago fidelidades a nadie. ¿Un deseo? Vivir lo que Dios me dé, pero con la cabeza encendida. ¿Una canción? No sé. No sé cómo. ¿Un plato de comida? Por cualquier guiso de mi mujer. ¿Qué espera de un amigo? Lealtad y cariño. ¿Cómo le gustaría que le recordaran sus hijos y nietos? ¿Y esposas? Tal como soy. ¿Qué le gustaría hacer que no ha hecho? Afortunadamente, nada. ¿Y qué ha hecho que no le ha gustado hacer? ¿Cuándo ha tenido que despedir a alguien con cajas destempladas? ¿Prohibiría algo? El tabaco. ¿A quién le daría un beso? A mi mujer. ¿Hay algo que le irrite? ¿Que le enfade? ¿Que le cabree? La mentira. ¿Tiene algún lema de vida? Vivir sin molestar y ofender a nadie. ¿Qué ofensa no perdonaría? La deslealtad. ¿Y qué se puede perdonar? Pocas cosas. Se puede perdonar alguna falta que ha sido sin querer, es decir, que no ha sido por hacer daño ni molestar. ¿Y la última? ¿Por qué merece la pena luchar? Hombre, por vivir la vida de familia, porque al final la patria sigue siendo, todo lo demás existe, pero la familia para mí es lo primero. Pues don Juan Espino Frutos, ahora sí, muchísimas gracias. En absoluto, a disposición de ustedes y de todos los que nos estén viendo. Ha sido un placer, que en un momento dado de su vida se vino a Gran Canaria por labores, por cuestiones profesionales y que aquí ha terminado de estar durante todos estos años junto a su familia y hoy en día también con sus nietos. Y como han podido escuchar, feliz de haber elegido a Güemes y de vivir en este municipio. Será hasta el próximo Ilando Historias, Vicente Rodríguez y José Juan Sánchez, como siempre en las labores técnicas, quien les ha hablado un día más, encantado de hacerlo José Ángel Santana. Sean felices, que gratis.